Muchas gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital, abogado Pablo Gerardo Matamoros, César Mejía, en este momento me acompaña el inspector general de la policía, el comisionado general Orlin Cerrato Cruz, a quien le consultaremos. Como policía nacional, ¿qué es lo que van a realizar ustedes para detener el crimen y estas muertes violentas que se están registrando en el sector transporte? Hoy en horas de la tarde asesinaron al conductor y a su ayudante en el sector de Los Pinos. Bueno, nosotros como policía nacional hemos venido trabajando desde el año pasado realmente implementando una serie de medidas, medidas que vengan a fortalecer la operatividad de la institución policial. Y en ese sentido buscamos cómo realmente desarrollar las capacidades necesarias, integrar los equipos con las competencias necesarias para darle seguimiento a estas muertes que se vienen presentando en las diferentes latitudes del país. Yo creo que en ese sentido hemos venido perfeccionando en investigación criminal realmente el nivel de profesionalismo que ahora pues tiene la DPI con laboratorios para desarrollar pruebas científicas. Así mismo la experiencia, conjuntar los mejores talentos que vengan a darle seguimiento a estos casos que realmente requieren una respuesta rápida. Y de hecho este año hemos comenzado con una serie de acciones, documentación de expedientes, desarrollo de investigaciones para darle celeridad realmente a los casos que tenemos pendientes. Y hemos tenido resultados bastante positivos. Yo creo que en ese sentido pues sí hay una preocupación permanente por estas muertes, principalmente en el sector transporte. Recuerde que con el sector transporte, además de crear una fuerza de tarea para desarrollar acciones de prevención, hemos venido configurando equipos especiales para buscar cómo darle celeridad realmente en el tiempo pertinente, pues tener los resultados, darle persecución, una persecución efectiva a las personas responsables de estos hechos delictivos. Y nosotros lamentamos realmente los hechos que se vienen suscitando, especialmente en el sector transporte, pero indudablemente estamos enfocando por dar una calidad de servicio conforme a las exigencias de la sociedad. Venimos haciendo equipo con Ministerio Público y yo creo que en ese sentido pues tenemos avances sustantivos. Sin embargo, pues ya para hablar ya con la profundidad del caso, pues vamos a dejar al director policial de investigaciones para que veamos ya todos estos casos en los que hemos venido trabajando últimamente. Así es, todas las unidades de seguridad, las entidades de seguridad se unirán para combatir estos hechos delictivos. Comisionado Martínez. Muchas gracias. En lo que respecta a DPI, este tipo de eventos obligaron prácticamente a que dentro de su orgánica se constituyera la sección que investiga solo muertes relacionadas con el rubro del transporte. En ese sentido tenemos un portafolio de casos que ha sido turnado por Ministerio Público y que en determinado momento también es compartido con los agentes de ATIC. En lo que respecta a nuestro catálogo de casos asignados, tenemos ya varios casos repitidos, investigados a Fiscalía que esperamos que pronto sean judicializados. Bueno, muchas gracias. Y ya para finalizar, con respecto a otro tema, Inspector Orlin Serrato, ya tienen ustedes un perfil de una persona que pueda sustituir al Comisionado General de Policía, Leonel Sauceda, luego de su detención. Bueno, el directorio estratégico se reúne de manera permanente, estos son temas institucionales, creemos que hay que darle la madurez al caso, no estamos tomando decisiones así a priori rápidas, sino que realmente estamos analizando cómo se van desenvolviendo los acontecimientos en torno a este caso y conviene decir que en su momento oportuno se va a tomar la decisión. Ya la institución tiene procesos instituidos, tiene equipos de trabajo consolidados, esto no trastorna ningún proceso, no se detiene ningún trámite, realmente la institución sigue caminando de esta manera, porque es una institución prácticamente consolidada en sus procesos, yo creo que es un tema que va a estar en el tapete de discusión a nivel de directorio estratégico. Muchas gracias al Comisionado Orlin y también al Comisionado Martínez. Compañeros con este contacto, retorno en cámaras de Joseque Hernández, hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital, buenas noches.